a ver básicamente idea madre en la vida te la juegas con tener suerte pero la suerte la traes como bien sabéis o sea que mientras más de lo mejor te lo montes más suerte tendrás tendemos en europa mirar más al pasado y tal no sé qué en eeuu el mensaje es futuro tú piensa mucho más en lo que viene no en lo que has pasado y eso para mí fue también un despertar porque bueno típico vas ahí oye no sé si he hecho bien no sé si estudiar lo tenía que estudiar en plan de hoy ese práctico tú vete piensa y de alguna forma trabaja todo lo que es pues el proyecto futuro no entonces sabéis que para ser emprendedor hace falta también una cierta infraestructura en el país o sea después de inversores de institutos de tecnología o sea que eso también no solamente tiene que ver con que haya gente más echada para adelante sino también tiene que ver con que exista una cierta infraestructura que ahí la tiene más desarrollada que aquí en españa no sabéis que para ser un buen emprendedor normalmente tienes que tener una psicología y sabéis que hay como cuatro grandes áreas de habilidades que más os vale que las desarrolléis no una de ellas esto un área grande que es tener una determinación para ejecutar prácticos al grano con ganas duers pues un poquito agresivos con ganas de hacer cosas que te comes el mundo eso es un área que puede desarrollar y es un área hay gente que es más en eso hay gente que es menos hay otra área que es que sea riguroso administrando seas analítico que pienses bien que te guste pues digamos hacer procesos que seas ordenado que tengas una mentalidad pues digamos de bueno pues te oye esto es un mundo donde hay una parte mecánica y esa parte mecánica la tienes que integrar y entonces muchos de los que hacéis ingeniería o muchos de los que hacéis carreras más técnicas sois muy buenos en esa área y se llama digamos el rigor que tienes para administrar o si quieres para ejecutar hay otra área también que por fortuna va más que es las habilidades que tenga la gente para se llama la sensibilidad humana para integrar es la sensibilidad humana para llevarte bien con la gente es la sensibilidad humana para respetar a la gente que es distinta es la habilidad para hacer equipos es la habilidad para crear relaciones es la habilidad para generar relaciones de confianza y eso también es un área brutal que va a ir a más pues porque el mundo se fragmenta entonces o hay gente que integra lo que se fragmenta o si no esto empezará pues digamos a ver más roturas más rozaduras más enfermedades etcétera y hay una cuarta área que es también fundamental que este nueva cierta creatividad para innovar para ver tendencias para saber comunicar para tener una visión un poco de marketing de las cosas de cuál es el el no sé el lifestyle que hay detrás etcétera y eso otra área entonces normalmente los emprendedores tenéis muy alto dos cosas la determinación para ejecutar y la creatividad para innovar esas dos cosas se mezclan y generan digamos entonces la forma de ser norteamericana anglosajona es más de determinación para ejecutar no sea son gente con muy duers muy prácticos muy al grano y la mentalidad latina de países latinos es más creatividad para innovar por eso los italia las francias los españas han sido históricamente gente con mucha capacidad de no sé de arte de cultura etcétera entonces el mix de ambas cosas brutal pero para emprender sabéis que hace falta tres personas o tres psicologías que se entiendan uno tiene que ser un artista alguien que sepa muchísimo del contenido del área donde quieres emprenderos aún es un artista no es un pintor un artista es un señor con vocación de ser el que más sabe sobre su materia puede ser data puede ser pues temas digitales puede ser sobre temas de bueno pues de ingeniería o se tiene necesitas un artista es un tipo que sobre eso sea un fiera necesitas un emprendedor un emprendedor es la psicología de me gusta la calle me gusta vender me gusta liar a la gente me gusta hacer cosas así que sean pues creativas y de falta un gestor un gestor es un tío ordenado con una cabeza entonces esas tres figuras cuando existen esto funciona si os acordáis se apple cuando nació había el steve jobs que era el emprendedor estaba el este bot botnia que era artista y no había un buen gestor por eso apple durante muchos años fue dando tumbos y tumbos y tumbos y tumbos entró un gestor que es el john school y como si os acordáis y los el artista emprendedor se fueron porque no es nada fácil que se entienda